¡Ah! ¡La pucha que te parió! 23 de enero de 1996 Y aún así el 1 de febrero del 96 O sea, tenemos la misma edad Maldición Residente de la ciudad de Taipei Tan pronto como entró a la universidad Atrajo la atención de los veteranos No le llevó mucho tiempo convertirse en una figura popular en la universidad De Yuan Yi Conocido como el chico bueno en la universidad Aceptó el papel de oficial de guardia del campamento Será el responsable de mantener el orden Y las reglas en el campamento Pero nadie sabe nada sobre su misión secreta Ah, que tiene una misión secreta ¿De qué? Vale Sí Pero qué plan No entiendo nada Busca ¿Pero qué está pasando? ¿Es por aquí? No En algún momento me dejarán ir por allí ¿Va a aparecer un Espitiru? Porque es que me come El Espitiru me come Vale, aquí está La chica esta Hija de mi vida ¿Será? ¿Será ella? ¿Será ella? ¿Será ella? ¿Será ella? Pues no, la verdad Mantiene la compostura Para ligar Y el otro ¿Y el otro dónde está? Que estaba en la silla No, no, no seas mala No creo que esté haciendo el directo No creo que esté haciendo el directo Sí, pero si están en la oficina Vale Sí, sí Ve a los dormitorios Ok, vamos Vamos Dime que no va a aparecer el Espitiru Por favor, eh Please No aparezcas Espitiru Te ordeno que te quedes en el más allá Ah, que era por el otro lado Coño ¿O por dónde tengo que ir? ¿No es por allí? ¿Es por allí? ¿Por aquí no es? ¿O también se puede ir por este lado? Ah, que es por aquí Ay, yo estoy confundida, eh A ver Espitiru no, eh Stop, no sé qué Pero por aquí puedo entrar, eh Digo ¿Qué pone aquí? Algo circular Que no sé qué No, aquí sí que sé dónde estoy Voy por aquí Y el puente tiene que estar por allí Vamos allá De momento Espitiru no hay Me alegro Me emociona Me congratula Me llena de orgullo De amor De ilusión Y de ganas de vivir Vamos allá Vale, aquí está Vámonos Vámonos A buscar a estos otros ¿La otra viene? Viene Ok Sí, me sigue, me sigue Ya está No hemos visto a Espitiru Me alegro, la verdad Me alegro El otro debe estar muriendo ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? No son ellos No creo que sean ellos, eh Chicos Vale, ¿qué tengo que hacer? Ah, no le he revisado el móvil Espérate Ve a los dormitorios Reúnete con Lin En Y Tian Ming Vale Tengo que ir a los dormitorios Ok, objetivo Listo Déjame revisarle los mensajes A ver que se habla este con Wenyaoli Wenyaoli es el que estaba en la silla Y que salió corriendo Acabo de ver a una chica guapa por el campus Creo que es una estudiante de primer año de tu departamento ¿Me la podrías presentar? ¿Ahora quieres ser unas altacunas? Bueno, está en la universidad, ¿no? Prefiero llamarlo el encanto de una persona mayor experimentada ¿Hablas de la chica de pelo rizado y gafas? Eso es ¿Cómo me conoces? Es la nueva profesora adjunta de nuestro departamento Ah, no Entonces, pues nada Ups, menos mal que te he preguntado primero ¿Sigues buscando chicas más jóvenes que tú? Ese es mi sueño No me lo fastidies Gracias What? Por cierto, ¿qué tipo de chicas prefieres tú? Al principio pensaba que también prefería a alguien más joven que yo Pero resulta que prefiero que sea más mayor y más madura Vaya, no lo hubiera imaginado Vas a dejar con el corazón roto a todas esas jóvenes que van detrás de ti Sí, ese más guapete del grupo Así, estandarmente hablando Vale, este le llamó... ¿Esta quién es? Borumeng Borumeng Vale Es la del pelito corto que está con nosotros ¿Dónde estás? Fuera de la universidad ¿Qué pasa? ¿Te has ido a comerte un estofado picante otra vez? Sí, hay menos gente durante la hora de la comida Esta tarde tenemos una reunión sobre el campamento, ¿no? Compraré algo de beber ¿Quieres algo? Cualquier cosa está bien Con que no sea demasiado ácido ni demasiado dulce Vale ¿Un té verde sin azúcar como yo te sirve? Idiota Jaja Vale, se ha ofrecido él Así que le gusta esta Estoy entendiendo ¿Y qué onda con esta? Porque este parecía que estaba acusando a esta A ver su conversación La semana que viene es nuestro aniversario ¡Oh! ¡Ah! Vale O sea que estos dos estaban saliendo Y la otra se cortó lo que viene a ser Por donde corre la sangre Porque este no le daba bolilla Porque este está enamorado de la del pelo cortito ¡Oh! Ya me estoy enterando de cosas No le contestaba, ¿no? Mensaje borrado Tres puntos Mensaje borrado ¿Has cambiado? Shh Nunca leas el mensaje Pase lo que pase Estás libre mañana por la tarde Podríamos quedar ¡Ah! Estos mensajes se los mandó ella a él Yo pensé que se los había mandado él a ella Vale, vale Entonces la acosadora es ella Porque él la ha dejado Porque está enamorado de la otra ¡Ah! Ya lo he pillado Lo he pillado ¿Lo habéis pillado vosotros? Tengo que ir entonces A los dormitorios He dicho Uy Sí A los dormitorios ¿Ahí hay alguien? Sí ¿Oh? ¿Rona? ¿What? ¿Había alguien ahí? ¿Hello? Hello from the other side Ah Faltan fusibles, ¿no? ¿Qué pone? Las herramientas y el equipo necesarios Para la operación diaria De la seguridad de la universidad Incluido los componentes Para reparar el buzón De los dormitorios Se mantendrán en la sala de seguridad De la universidad Después de la solicitud Vale Llave de la sala de seguridad De la universidad O sea que necesito encontrar esto, ¿no? Tengo que reparar la puerta Para entrar a los dormitorios Me cago en todo lo que se menea ¿Quién habla? ¿Ah? ¿Qué es lo que se menea? ¿Qué es lo que se menea? ¿Qué es lo que se menea? Recto No sé dónde tengo que ir A ver ¿Qué pone ahí? Ah, ah Sala de seguridad Student Bla, 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 bla School Security Para allá Vale Es que yo no Es que no No sé dónde tengo que ir ¿Y la otra dónde está? ¿Ha tenido que subir? ¿Por las escaleritas? No, no puedo Pero es que el cartel pone que es para acá ¿No es esta? Porque es el único otro edificio que hay aquí Tiene que ser aquí Sala de seguridad Uy Aquí no se puede entrar Pues nada Habrá que buscar por todas partes Vale O sea que tengo que volver, ¿no? Según entiendo Porque el juego no me deja avanzar por el otro lado No sé No sé Sí, tengo que ir por aquí No, ahí está cerrado Pero hay algo ahí en el suelo ¿Un megáfono? ¿Es esta la sala de seguridad? Sí, efectivamente Joder Lo que me ha costado encontrar la maldita sala de seguridad Venga Pero bueno Lo importante es que ya estoy dentro Ya estoy dentro Ya estoy aquí Bien Necesito Caja de herramientas Maravilloso Una caja de herramientas de metal portátil y elegante Tiene una apariencia de alta calidad Te hace sentir increíble con solo llevarla Joder GR3 No sé qué Cuadernos de seguridad Cuadernos de seguridad de la universidad 1 En los días en que no había ordenadores Este era una de las formas clave para que la seguridad de la universidad mantuviera los registros Y publicara los informes Atención Se han instalado farolas cerca de donde ocurrió el accidente Tenemos que ser más diligentes en nuestras patrullas Y no estar tan relajados El maestro taoísta mencionó que los talismanes del puente no deberían quitarse Recordad verificar si los talismanes todavía están en su sitio Si hay estudiantes merodeando por el lugar o algún medio de comunicación sin autorización Sacadlos de ahí O sea que la universidad sabía Que pasaban cosas Que incluso tenían contratado a un maestro taoísta Que había puesto talismanes en el puente El fantasma siente un gran resentimiento Si el talismán se cae O si el día en que el Jin Ki está en su apogeo Y no podemos encontrar un maestro taoísta para manejar las cosas El maestro ha dejado una espada mágica para ayudarnos Te diré dónde está la espada y cómo usarla durante la próxima sesión de entrenamiento Recuerda, este mensaje no debe filtrarse Esto es de 1979 Y estamos en 2015 en este juego Joder Joder ¿Tú? ¿Estás buscando algo o te estás rascando los mocos? Bueno, sacando los mocos ¡Ah! ¡La pucha que te parió! Cierra, cierra Que hay un Spittiru Que tiene hambre el Spittiru, eh Vale, aquí no veo lo que estoy buscando Cámaras tal Aquí ya hemos quitado lo que había Esto no me lo puedo llevar Aquí no puedo ir Pintura Puente Jingshui Nadie sabía cómo y cuándo se colocó esta pintura Apareció en la pared sin que nadie se diera cuenta Como si siempre hubiera estado ahí Y a todo el mundo le dio igual ¿Qué pasa en esta universidad? Por el amor de Cristo Es una pintura del puente Del famoso puente ¿Podemos apagar eso? Por favor Aquí está Componente de la caja de distribución Debe ser un fusible, supongo No sé Yo es que de estas cosas, pues no sé ¿Hay algo más? Amiga Vámonos 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 Por favor Por favor Vámonos Vámonos Que me está dando mucho miedo Ya tengo el fusible Leyenda de la universidad Tunghu La maldición de los cinco El extraño caso de las muertes de estudiantes que ocurrió en 2012 Es similar al caso de 1979 Donde un estudiante murió ahogado en el lago Cinco personas acabaron muertas en ambos casos Y nosotros somos cinco El viejo guardia de seguridad cree firmemente Que esta es la maldición del fantasma de debajo del puente Y le pide a la gente que tenga en cuenta Que todo esto ocurre cada cuatro años El día 29 de febrero Que es cuando los fantasmas son más poderosos y activos ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Y por qué no dejaron hacer un evento en ese sitio? Si se supone que es un sitio que está maldito Que se ha repetido el mismo incidente dos veces ya Que quieren que se repita una tercera vez Es que la gente es tonta Es tonta Somos seis, ¿no? Sí, porque hay tres chicos y tres chicas Uno va a sobrevivir No sé quién Tenemos que ir para allá ¿Por qué está esto tirado en el suelo? No sé La mente en el objetivo Camila, mente en el objetivo Da igual lo que veas Tú sigue de largo Sigue de largo Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Sigue de largo Sigue de largo Tú puedes Sí, solo están ellos No hay nadie más No hay nadie más En este sitio Terrible Métalo ahí Venga Pusible Listo Ahí hay un minijuego Con lo buena que soy yo Para estas cosas No parece tan complicado No parece tan complicado A ver, es el verde Ahí Y este verde Ajá Va para arriba Gira Baja Sigue bajando Va para abajo Va para abajo Ajá 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 Lo he hecho bien, ¿no? No, no lo he hecho bien Ahí Vale Esto va correcto Va correcto Correcto El amarillo va así Va así Así Ajá Vale Tiene que quedar así Ok Vale Pues el verde No lo he hecho bien Entonces El rojo Va así Va así Va así Así Ah Ahora sí Ok Lo tengo No sé cómo lo he hecho Pero lo he hecho Es lo que me pasa habitualmente Yo hago los puzles No sé cómo Pero los hago Busca a alguien ¿Cómo que a alguien? Hola ¿Mi amiga está conmigo? Sí Ok Es que me siento más seguro Pero Si es un Spittiru No me siento tan seguro Una niña Un talismán Por favor No vale la pena Fijarme en lo mismo Porque me dice lo mismo Esto es lo mismo, ¿no? Sí Se suponía que tenía que buscar Bueno Me dice el objetivo Que busque a alguien Busca a alguien Por nada Busco a quien sea Vale Tenemos que ir por donde la niña Lo lamento Amiga Ay que ahora puedo bajar Que bonito Vale Y poder ¿Puedo ir por aquí? No Vale Mejor Mejor Subimos donde la niña fantasma O bajamos donde el dibujo es calofriante Yo prefiero subir La verdad Subamos Hola Bonita Vente para acá Chiquita Ay, 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 ay Ay, que se cayó una pelota Oh La pelota fantasma Ah, no, ahí está Ahí está Hola Vente para acá, bonita Vente que yo te canto una rorró O lo que tú quieras Yo te canto una nanita Me da ni que voy a tener que Estos no se enteran de nada No, es que no están aquí Sí, sí, pero no todos se parecen a mí 30 llamadas perdidas de Hisin Chao Claro, porque la Hisin Chao está enamorado de este Me suena eso del teléfono Apaga, apaga Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que están pasando cosas Y no me está gustando, eh Que no No me está gustando Que no Pero por qué tengo que pensar yo en algo Pues cierro la puerta y ya está Vale, vámonos ¿Qué? ¿Logro desbloqueado ¿El bebé de quién? ¿Qué coño es? ¿Alguien me explica Qué está pasando En esta jodida universidad? Cierro Vámonos ¿Cómo que no se mueva? Pero, a ver Si subo Me mata Otra vez No A ver Aquí me ayuda el juego Busca y desactiva la muñeca Que emite el sonido Observando la intensidad De las ondas sonoras Y los cambios En las proximidades del sonido Vale, tengo que buscar Y desactivar una muñeca Vale, gracias juego Por orientarme Lo podrías haber hecho antes, ¿no? Que se enoja Que se enoja Pero, ¿cómo la evito A la endemoniada? Encuentra la muñeca Escondida Que está haciendo el sonido Dentro del tiempo límite O sea, que hay un límite de tiempo Da igual si me agacho Si nada Tengo que encontrar la muñeca Rapidito Rapidito Bueno, vamos a estar aquí un rato Ya os aviso Que vamos a estar aquí Un buen rato Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está la jodida muñeca De los huevos? Aquí Aquí Hasta aquí Hasta aquí ¡Ay, que me mata! ¡Que me mata! ¿Un anillo? Ya me va a matar, ¿eh? Un anillo de plata sencillo Solía utilizarse como símbolo Del compromiso Ahora se lleva porque está de moda Ahí me mata Me mata, me mata Me mata Me cago ¡Ah! Me cago en ti Si te ha gustado Deja un pulgar arriba Y también puedes unirte a la familia Suscribiéndote Muchísimas gracias por verme Que tengas un fantástico día